bueno a ver en la página de facebook publicó un vídeo que ahora lo voy a enseñar donde le pongo unos leds a lo que es al z6 y pasa lo siguiente como ven aquí no tenemos leds en las patadas delanteras con lo cual yo lo que he hecho ha sido quitarle los tornillos de las patas pero bueno para ello he quitado los tornillos del fuselaje para abrirlo como estáis viendo ahí y luego he desmontado lo que son las que son las patas le he añadido ahí lo que es la conexión ya que podéis hacer el agujero y poner directamente el leds ahí y ya está yo lo he hecho así para quitar y poner el leds y bueno luego os he añadido por ahí el cable lo he cerrado y sacado por aquí y donde lo he conectado ha sido aquí uno lo he conectado aquí y el otro lo he conectado aquí en realidad da lo mismo como si queremos conectar los dos aquí porque éste de todas maneras va en paralelo con éste entonces da lo mismo lo que pasa es que yo he puesto los cables más o menos a la medida y uno lo he puesto por aquí y el otro ha ido por aquí va por aquí entra por aquí por la pata y sale por aquí esto es muy sencillo así que os voy a enseñar el vídeo para que veáis cómo cómo queda bueno ya este que le hemos puesto bueno pues le hemos puesto un led de quita y pon aquí le hemos puesto otro bueno esto no lo hace ni la nasa esto lo hace pues gente que se aburre como yo y bueno no sabe qué hacer y pues se pueden hacer estas historias entonces bueno sale de ahí lo que es la conexión hacia la hacia los leds delante es que ahora lo veremos en funcionamiento si se funde el led bueno pues solamente habrá que sacarlo de ahí poner otro así de sencillo bueno pues ya lo tengo montado ahí está sin led y ahí está con el led se pueden recortar un poquillo las patas para que no queden así pero bueno yo paso de cortársela y bueno vamos a encenderlo para ver cómo se ve y ahí tenemos para que éste lo he puesto al revés porque bueno tiene positivo y negativo y vaya te he puesto al revés bueno ahí funciona o sea parece que la intermitencia es por el tema de los leds del drone pero no la intermitencia es porque estos leds son intermitentes y ahora lo vais a ver porque le vamos a hacer una cosa encendemos el mando enlazamos esas quedan fijas y como veis las otras son intermitentes veis no han quedado las otras están conectadas ahí en el mismo o sea con la misma conexión estas siguen parpadeando porque son intermitentes como veis ahí que ya está ahí ya no está parpadeando está con los dos ahí como plato vamos a ver cómo huela cómo huela con los leds y ahí está volando como estáis viendo volando con los super leds esto es la caña está chulo es chuli 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 pero en ese vídeo por lo que no expliqué es más o menos la colocación porque tampoco tiene muchas cosas entonces bueno como me había estado por ahí preguntando por ahí por privado pues lo digo por aquí y os lo explico que no lleva nada el leds conectado a estos leds que parpadean cuando se enciende pero luego que queda fijo como vais a ver ahora lo voy a poner aquí aunque está desmontado este aparato bueno pues le encendemos y como veis estos leds parpadean pero una vez que enlazamos el dron con el mando cuando enlazamos el dron con el mando se quedan ya fijas lo que son los leds y bueno ya tiene corriente ahí de seguido entonces como los leds son intermitentes que son estos que todavía me quedan un montón por ahí os dejaré el enlace para que entréis si los queréis son intermitentes son una pasada de hecho voy a a poner aquí uno para que lo veáis vamos a ponerlo ahí y ahí lo tenéis veis no como parpadea bueno pues es el rollo yo he puesto para parpadeo lo podéis poner rgb que vaya cambiando de color lo podéis poner como queráis así es que nada espero que te sirva de ayuda a este vídeo que te sea de utilidad si le ha gustado dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao